Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora, los hijos de Isidra. Bendito sea Dios por este momento y le damos muchísimas gracias porque podemos comunicarnos desde donde. José Alí Méndez, pase adelante. Hola papá, bendición. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos del aire. Bendición, papi. Dios me lo bendiga, papito. Adelante. Amén. Amén. Me encanta escucharte y estar ya conectado con toda nuestra audiencia para hablar de un tema muy, muy importante para nuestra vida del día a día. Para nosotros los que creemos y ponemos toda nuestra esperanza en manos de Dios. Pero la palabra de Dios nos insiste en que debemos ser muy inteligentes y no dejarle las preocupaciones a la almohada y no dejarle las preocupaciones que nos quiten el sueño, sino dejarle las preocupaciones en manos de Dios. Y ese es el tema de hoy. Dejen sus preocupaciones en manos de Dios. Qué título más bello. Pase Dios mío, señor. Bendito sea Dios por este momento. Gracias a Dios. Amén. Vamos entonces, papá, a repasar la palabra de Dios y buscamos la cita de San Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Nosotros leímos la versión de Dios habla hoy, en la de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué nos dice San Pedro hoy en la mañana? Dejen sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Él se interesa por ustedes. Yo tengo aquí una cita que dice así, papá. Dejen todas, todas sus preocupaciones a Dios. Mire, José Luis Méndez, ¿cómo pasa uno por encima de la palabra de Dios? Dejen todas sus preocupaciones, todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Ay, gracias, Padre del Cielo. Te doy gracias por este momento, porque esta palabra es tuya, Padre. Y nos debe inspirar, papá, y nos debe alegrar. Así como te alegra el corazón a ti, como me alegró el corazón a mí cuando estaba preparando el programa, quiero que le alegre el corazón a las personas que nos están escuchando, pero sobre todo que apliquen ese conocimiento basado en la Biblia en sus vidas. Porque San Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, de su primera carta, dice, Dejen todas sus preocupaciones a Dios, todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. O sea, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, el Creador del Universo, el Todopoderoso, se preocupa por ustedes. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese. Bendito sea Dios, le agradezco, Padre del Cielo, por este momento, que podemos quitarle las preocupaciones, porque la palabra de Dios es efectiva, es espada de doble filo, penetra y hace extraordinarias manifestaciones sobre nosotros. Así que, esta palabra no puede quedarse así. Volvármola a repetir, porque es bellísima. Y, ¿quién está hablando ahí? San Pedro. ¿Quién es el San Pedro? Bueno, el primer Papa, el que fue capaz de negar al Señor, porque también fue un miedoso, un colega de muchos de los que nos están escuchando. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Así que, hoy vamos a analizar este tema, dejar las preocupaciones en manos de Dios, y nosotros confiar en Dios, que nos bendice, que nos salva, porque Él se interesa por nosotros. Ya venimos, vamos a hacer la primera pausa, papá, y al regreso seguimos desglosando con la palabra de Dios, una enseñanza que es necesaria para nuestras vidas. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Bueno, bendito sea Dios por este momento que podemos estar muy confiados. Estamos tratando de que ese mensaje llegue al corazón de los miedosos, de los que tienen angustia, preocupaciones, interrogantes. Dios es la respuesta a ese momento tan especial que el Señor nos está permitiendo. Y nos está permitiendo para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición. Me alegra entonces compartir este momento contigo, José Ali Méndez. Sí, sobre todo en el momento que estamos pasando dificultad, en el momento que estamos pasando por ese desierto, si nosotros confiamos y dejamos todo en manos de Dios, Él nos va a atender, Él nos va a escuchar, porque Él se interesa por nosotros. San Pedro recibió allí la revelación divina, la revelación del Espíritu Santo, cuando no solamente nos exhorta a que pongamos la confianza en Dios, sino nos muestra su revelación cuando dice, porque Él, pongan todo en manos de Dios, todo, pongan todas sus preocupaciones en manos de Dios, porque Él se interesa por ustedes. Y de verdad que esta cita a mí me impactó, porque es imaginarme al Padre Celestial tan importante, tan grandioso, tan apoteósico, que se interese por ti. Oye, si tú no asimilas eso, lo que significa que Dios Padre se interesa por tus cosas, yo creo que aquí nuestra fe tiene que salir fortalecida. ¿Tú sabes qué decía San Agustín? Bueno, dime, papá, que tengo una cita de San Agustín muy interesante. Bueno, quiero decirles y recordarles que el libre albedrío que Dios nos ha dado nos ha permitido desfiarnos muchas veces, y porque en ese libre albedrío nos hablaba Pedro precisamente de lo que significa confiar plenamente en el Señor. Pero ¿cuándo es? Cuando llora su dolor, porque comprendió lo que Dios le había dicho, lo que el Señor Jesucristo, Dios mismo, porque Jesucristo es Dios, Él está hablando en ese momento, y pudo salir del miedo, del temor, de la angustia. ¿Y qué pasó después? Bueno, imagínese, usar al miedoso como el primer papa. ¿Pero qué? Un hombre nuevo. ¡Aleluya! Claro, y nuevo porque fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, porque fue testigo directo de recibir el fuego del Espíritu Santo, y por eso cambió diametralmente, cambió en ser un hombre valiente y sabio, porque el Espíritu Santo actuó en su vida. Por eso usted que está escuchando va a cambiar su manera de pensar, porque usted en Pentecostés recibió esa manifestación del que la Iglesia proclamó con tanta fuerza de la manifestación de la Tercera Persona Divina, el Espíritu de Dios que viene a darnos renovación de nuestra manera de pensar. San Agustín decía, confía en el, confía el pasado, perdón, confía el pasado a la misericordia de Dios, confía el pasado a la misericordia de Dios, el presente a su amor, y el futuro a su providencia. Es una cita que es muy bella. San Agustín, confía el pasado a la misericordia de Dios, porque bueno, tuvimos muchos errores en nuestro pasado, metimos la pata en nuestro pasado, por eso debemos confiar el pasado a la misericordia de Dios. El presente a su amor, que es algo que nos debe llenar y nos debe dar el optimismo necesario, papá, para seguir luchando, para seguir viviendo, para seguir avanzando, porque el presente a su amor y el futuro, el futuro de darlo en manos de Dios a su providencia, porque Dios provee. Consentirnos, eso nos cuesta muchísimo dejarnos consentir del Señor. Anhela el Padre de la Gloria, a ti que eres libre, el libre de Dios que puedes usar. Anhela, darte besos, y esos besos se los quiere dar el Señor, a ti que me está escuchando, a ti mujer, madre que tiene una lucha tan tremenda y que sabe que puede salgar adelante, a esos héroes que están en este momento surgiendo, porque son niños, pero los puede hacer grandes, pensadores y renovadores de la manera de pensar, la manera de actuar. Bendito sea Dios por este momento. Vamos a hacer una pausa, y al regreso tendremos el Salmo 55, 23. Salmo 55, 23, papá, que me encantaría que arrancaras el break leyéndolo, el tercer segmento del programa, porque de verdad que es algo que nos va a llenar el corazón. Ya venimos. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial, Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Deja tus preocupaciones al Señor. Deja tus preocupaciones al Señor. ¿Me está escuchando? Este es el Salmo 55. Ya me decía José Alí que lo leyera. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. El hombre que le obedece. Le obedece. Qué hermoso. Qué hermoso. Muy hermoso. De verdad que debemos nosotros tener seguir y hacer eco a este ejemplo que nos está dando el salmista, en este caso Rey David. Pon tus preocupaciones en las manos del Señor y Él te sostendrá y no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Es la promesa de cumplir, de obedecer. Ajá. ¿Y qué pasa si obedezco? Bueno, nada menos y nada más que Dios te va a sostener y no va a permitir que caigas. ¿Cómo dice tu versión, papá? Que me encanta cómo la leíste. Por favor. Deja tus pensamientos. No, perdón. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Papá, por experiencia tuya, por experiencia mía, a veces que queremos resolver las cosas pensando. A veces queremos resolver las cosas en la almohada, ¿sabes? Bueno, si he hecho esto, si hago aquello, si no sé qué. Y estamos haciendo todo lo contrario de lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí el salmista nos recuerda, pon tus preocupaciones en las manos del Señor. No quiere decir que es que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como católicos comprometidos en la fe, no vamos a tener preocupaciones. No, es que vamos a tenerla. Pero el mandato y ese mandato viene con una promesa, está allí. Pon, o sea, el mandato no, la indicación, es una indicación que nos están dando. Pon tus preocupaciones en las manos del Señor y Él te sostendrá. Y Él te sostendrá. ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas batallas fueron ganadas de la mano de Dios por medio del pueblo de Israel? ¿Cuántas batallas? ¿Y cuántas batallas siguen ganando? Porque precisamente esa es la fe, creer en el Dios que nos salva, creer en el Dios que nos sostiene. Papá, ser sostenido por Dios, eso implica que no importa si hay una enfermedad, que no importa si hay un problema económico, que no importa si hay un problema legal, que no importa si hay un problema de ansiedad, si hay un problema psicológico, lo importante es poner la confianza en mano de Dios. ¿Y qué va a pasar, papá? Por favor, vuélvalo a leer para que la gente sepa que no es una, no estamos vendiendo humo, que no es una invención de nosotros, sino que está ahí en la palabra de Dios. Y que el escritor, el que tuvo la inspiración del Espíritu Santo para plasmar esta preciosura es porque precisamente supo luchar contra el Goliat y contra esa manera de pensar, porque necesitamos apuntar bien a esa mente que está llena de miedos, temores, angustias, pero es contigo que estamos hablando y la alegría de poder transmitir nosotros porque esto nos afirma a nosotros para dónde van nuestros pensamientos. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. ¿Está usted escuchando bien? ¿Sí? Bueno, la fe viene por escuchar y esa manifestación sobrenatural cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Habrá manifestaciones que usted mismo se quedará sorprendido de lo que el Señor puede hacer para su gloria. Por eso, papá, antes de hacer la pausa, cae muy bien lo que San Agustín en su manera de creer en su fe y en la revelación que recibe nos dice una indicación bellísima. Confía el pasado a la misericordia de Dios. Confía el pasado. El presente. Sí, sí, me gusta que repitas. Confía el pasado a la misericordia. A la misericordia de Dios. A la misericordia de Dios, no a cualquier misericordia, a la misericordia de Dios. El presente a su amor. El presente a su amor. El presente a su amor. El presente. ¿Cuál es tu presente en este momento, papá? ¿Cuál es mi presente en este momento? ¿Cuál es el presente de nuestros amigos del aire? El amor de Dios. y el futuro y el futuro que es el que nos da incertidumbre, que nos da un poco de miedo que nos da, que nos hace rascar la cabeza bueno, el futuro a su providencia el futuro a su providencia bendito sea Dios porque puedo dejar esa manera de creer y comenzar a vivir en presente con las caricias de un padre amoroso tierno, compasivo, rico en misericordia que quiere y es capaz de llegar hasta el extremo el hijo pródigo no tenía ningún credencial para presentarse delante del Señor la ilustración de nuestro Señor Jesucristo es precisamente esa manera de recibir a quien, al que está atormentado, angustiado, pecado lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de porquería pero tiene la oportunidad de ser limpio y tiene la oportunidad de ser, de usar trajes nuevos esa manifestación sobrenatural para que los demás pueden sentir envidia porque el hijo mayor no pudo entender la misericordia de Dios no lo pudo entender y eso pero el amor del padre lo hizo entender aleluya también fue el amor del padre ya papito venga para acá usted es mi hijo querido usted puede hacer aquí lo que quiere en esta finca pero mire ha venido su hermano su hermano que apareció bueno papá vamos a hacer una pausa y al regreso ya escuchamos a San Pedro el apóstol Pedro hablándonos directamente en este programa ya escuchamos al rey David hablándonos directamente en este programa sobre poner las cosas sobre nuestras preocupaciones y manos de Dios que te parece si al regreso escuchamos al divino maestro Jesús de Nazaret a nuestro salvador que nos dice algo muy interesante en el evangelio de Mateo capítulo 634 no se muevan ya venimos Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel Radio Natividad la voz de Dios de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de fiesta en el cielo por eso cantamos con mucha alegría la palabra del señor llegó a mi corazón Dios mío señor aquí mismo el maestro el señor el que me puede enseñar me dice aquí Mateo 634 no no se no se preocupen por el día de mañana atención no se preocupen por el día de mañana porque mañana habrá tiempo para preocuparse cada día tiene bastante con sus propios problemas cada día tiene bastante con sus propios problemas palabra del señor gloria a ti señor Jesús y aquí es una clase magistral sobre algo que genera angustia y es la ansiedad esta es la explicación clara y precisa a ver por supuesto que tenemos que ser organizados en nuestra vida por supuesto tenemos que saber cómo plantearnos por el día a día no es que sea pan hoy y hambre para mañana pero lo que el señor nos quiere aquí enseñar es no se preocupen por el día de mañana piensen en el hoy enfóquense en el hoy que mañana tiene porque cada día tiene sus propias preocupaciones porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones entonces a mí me gusta aquí como el señor nos enseña también a manejarnos porque a veces somos como ansiosos y queremos y qué va a pasar mañana y la otra semana y ya va pon tus preocupaciones en manos de Dios y él te atenderá él te escuchará dice San Pedro dejen todas sus preocupaciones a Dios porque él se interesa por ustedes y el señor aquí nos comenta por lo tanto no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones cada día tiene ya sus problemas papá yo siempre te he escuchado cuando haces tus predicaciones cuando hablas con alguien inclusive en el programa lo del padre nuestro que nos enseñó el señor con el padre nuestro primeramente la importancia de nosotros experimentar la confianza de ser la jerarquía nueva que ahora soy adoptado hijo en el hijo adoptado hijo de Dios y me enseña el hijo que me adoptó a decir padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a ver levanten las manos y díganlo con las manos porque las manos también tienen que orar levanten las manos y venga a nosotros tu reino tu reino y cuál es el reino cuál es el reino paz alegría gozo gozo esas son manifestaciones que tú las vas a conocer cuando tienes la confianza y la seguridad de repetir esa oración tan hermosa que Dios nos enseñó y dice también continúa diciendo danos hoy mañana no ni ayer hoy el pan de ayer vivir el presente hoy es un día muy bueno y por eso está escuchando en este momento Radio Natividad para que tú tengas un mensaje que se lo lleve a los momentos que pasa frente al Santísimo más que más que pidiendo contemplando la presencia de un Dios amoroso tierno compasivo yo soy el pan de vida y esa manifestación sobrenatural la vamos a entender y a comprender cuando el sacerdote levanta a Jesucristo consagrado a Jesucristo en la presencia del pan y dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo necesitamos quitar ese horrible pensamiento para que yo pueda disfrutar de el presente hoy es el día maravilloso que está siendo liberado liberada de esa situación que tienes a mí porque has dejado en manos de Dios y él te atenderá él te escuchará él estará atento a ti por cierto con respecto a la cita de Mateo 6.34 no se preocupen por el día de mañana el Señor nos quiere también nosotros enfocados en el día a día porque cuando nosotros estamos preocupados cuando nosotros estamos pensando en el mañana y pasado mañana entonces perdemos foco segundo nuestra fe se de sabes se decae un poco y tercero pues por supuesto vamos a vivir estresados y nosotros con estrés papá no solamente perdemos la paz que es un fruto del Espíritu Santo con el estrés también perdemos un poco en nuestra relación con nuestro alrededor en nuestro hogar nuestra inteligencia emocional y entonces caemos en discutir en pelear en agredir inclusive verbalmente a nuestros hijos a nuestra compañera a nuestro compañero a nuestra esposa a nuestro esposo a nuestros padres a nuestros hermanos etcétera o sea a todos aquellos que están cerca de nosotros o en el trabajo también cometemos un error que después nos estamos arrepintiendo pero ¿por qué? porque el estrés es parte de nuestro día a día por estarnos preocupando por el día de mañana y aquí el Señor en su manera de mostrarnos como un divino maestro por lo tanto no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones cada día tiene ya sus problemas pero el salmista nos recuerda pon tus preocupaciones en las manos del Señor y Él te sostendrá no permitirá que el justo caiga y quede batido para siempre y recuerda lo que dice San Pedro dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes ¿cuál es el tema de hoy papá? el tema de hoy dejen sus preocupaciones en manos de Dios pero permítame decirle también y recordarle que un problema gravísimo y que solamente los médicos pueden entender cuando se bajan las defensas del organismo ¿qué sucede José Alí Méndez? bueno eso nos afecta cualquier tipo de enfermedad sin duda alguna y una de las maneras de la mejor manera la mejor vía para bajar nuestra defensa es estar estresado hasta el tope como dicen en España ¿no? ojalá ojalá que ustedes se vayan de esta sintonía con cantando estoy contento yo no sé lo que yo siento uy Dios mío Señor Jesús qué alegría cuando yo tengo una manera diferente de pensar y esta hoy es el día de que usted se vaya confiado plenamente para que cuando tú consientas a sus hijos la manifestación del Espíritu Santo en ese abrazo amoroso tierno compasivo que da una seguridad tremenda transmite a través de su calor el vigor para que usted pueda tener en sus hijos transmitir una manera diferente de pensar sus hijos y que crezcan con el conocimiento de lo que me da muchísimo gusto saber que mis hijos entendieron el mensaje y están hablando ahora en esta forma vamos a hacer una pausa y regresamos ya con la parte final del programa vamos a regresar con Santa Teresa de Ávila con una frase que ya todos conocen y manejan pero que seguramente seguramente ha estado basada en estas citas bíblicas de San Pedro repito Primera de Pedro 5.7 en el Salmo 55.23 y en Mateo 6.34 no se muevan ya venimos www.radionatilidattv.com en vivo las 24 horas 24 horas en el guardián de Israel no duerme seguimos proclamando la buena nueva al mundo hay alegría hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado el hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas del espíritu para él es locura no las puede entender porque se entienden a partir de una experiencia espiritual yo le agradezco este momento porque sé que usted que sintonizó Radio Natividad puede entender puede comprender lo que significa este mensaje para renovar su manera de pensar y tener pensamientos como este que tú a continuación vas a decir porque nos interesa que dijo Santa Teresa Teresa de Ávila nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta Santa Teresa de Ávila y en boca de José Ali Méndez que sabe que esto es verdad porque no solamente cuántas dificultades y limitaciones las has tenido y has podido superar y en este momento hablas en estos términos que me encantan escucharte a ti y a su hermana con la experiencia que el Señor nos regala como como la familia que recibimos también en el mensaje de Isidra que siempre nos hablaba con esa confianza de la comunión con el Señor así es y por eso papá en el día de hoy dejar nuestras preocupaciones a Dios hace la diferencia por eso solo Dios basta tomando en cuenta la palabra o la frase de Santa Teresa de Ávila solo Dios basta y por qué solo Dios basta porque Él se interesa por nosotros mucho deja todas tus preocupaciones a Dios claro que se interesa mucho papá si tú te preocupas por nosotros por Escalar y por mí que somos tus hijos y te preocupas por tus nietos que son cuatro y te preocupas por tus bisnietos y estás allí ¿me entiendes? en oración y todo que no eres bueno eres un hombre con luces y sombras ¿sí? sí señor ahora papá te podrás imaginar el amor de Dios uy Dios mío ese sí es perfecto o sea tú papá puedes ser un excelente padre que lo eres yo puedo ser un excelente padre pero nada se compara con el amor de Dios entonces con ese lujo de padre que tenemos y con el poder que tiene porque imagínate tener un padre que nos ame pero no puede hacer nada pero Dios no puede hacer todo amén todo amén entonces ¿por qué no ponemos nuestros problemas en sus manos? ¿por qué creemos que la almohada lo va a solucionar cuando tenemos a un Dios poderoso omnipotente? por eso Dios cuando cuando ve que ponemos la confianza en cosas en astros en 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 ídolos en bueno porque la gente cree que que por un lado pueden agradar a Dios y por otro lado y se les olvida lo que pasó con la cananea entonces yo creo que ahí es donde debemos entender si tenemos a Dios en nuestras vidas no es que todo va a ser fácil y color de rosa pero por lo menos va a ser soportable por lo menos vamos a tener porque ¿qué dice el Salmo papá? ¿recuerdas el Salmo 55-23? sí claro lo tienes a la mano por favor sé que te hice saltar de repente pero es que con este Salmo tenemos que nosotros entender qué hace Dios por nosotros eso de que nos nos permite no va a permitir que nosotros caigamos eso es muy diciente pasamos por una situación difícil y no caíste papá tú pasaste por una situación muy difícil a nivel económico a nivel legal y no caíste porque Dios te sostuvo papá tú eres testigo de eso yo puedo estar yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí yo estaba ciego pero pude ver la luz de verdad que sí mira el salmista tiene una experiencia fuerte porque es el Rey David que está aplamando este momento tan bello que tendríamos que entender muchas cosas de las que el Rey David vivió deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme nunca dejará que caiga el hombre que le obedece ¿estás escuchando? nunca dejará que caiga el hombre que le obedece entonces es una condición sine qua non nunca dejará que caiga el hombre que le obedece y cuando decimos hombre sabemos que es el género hombre-mujer porque nosotros hablamos bien el castellano hombre-mujer igual si no cae no vas a caer si sigues y obedeces si obedeces sus mandamientos así que papá estamos llegando al final del programa el día de hoy pero convencido de que la palabra de Dios nos ha dado un envión un empujón un ánimo grande para que siempre vamos a tener preocupaciones porque van a existir si vamos a tener problemas porque no estamos en un color de rosas ni todo así todo bonito ni todo lo demás no vacaciones en el cielo como decía mi mamá aquí en la tierra es un poco contradictorio pero recordamos con la oración de no en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra entonces vamos a continuar luchando pero con fortalecidos de que Dios si ponemos nuestras preocupaciones en manos de Dios él nos va a atender porque él nos escuche y él está atento de nosotros y tener un Dios Padre tan poderoso y tan amoroso que me va a ayudar y me va a sostener y me va a mantener de pie para mí es no hay mayor esperanza solo Dios basta aleluya por eso les digo a ustedes con toda la confianza que podemos dejar que el Padre piense oiga su mente tiene que estar limpia y tiene que pedirle al Señor que le libere de su horrible pensamiento de ese de ese Goliat que te atrapó no ya no sácalo y entonces tu mente libre para que el Padre piense el Hijo hable en ti y el Espíritu Santo actúa en ti imagínate tú mamá que me estás escuchando por favor tocas a tu hijo tocas a tu hija y te va a ir muy bien hoy en el colegio y la tocas y le dices y le bendices y de su boca sale la bendición porque Dios Padre piensa el Hijo habla en ti y el Espíritu Santo actúa en ti así que vaya acompañado de esa manifestación del Espíritu Santo en de la manifestación trinitaria en ti aleluya gloria a Dios nos vamos entonces si señor nos vamos amén chao chao bendición Dios te bendiga hijo me da muchísimo gusto haber estado contigo y saber que repítame de dónde estás tú en este momento porque en Inglaterra estamos ya listos para irnos a trabajar pero contentos de podernos conectar con ustedes y hacer este espacio radial que con tanto amor tanto mi hermana Scarlett Isidra desde Sao Pablo Brasil mi papá desde San Cristóbal Venezuela y yo desde Stone Market Inglaterra pues podemos hacer el programa para conectarnos con nuestros amigos del aire chao se les quiere nos escucharemos próximamente bendiciones abundantes para Abraham y Raquel bendito sea Dios para toda la gente de aquí de Radio Natividad y nos vamos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora bueno esta familia que el Señor nos ha permitido estar en estos micrófonos Inglaterra ¡Gracias!